¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Este 13 de julio las autoridades de California declararon que el cuerpo que encontraron en el lago Piru era de Naya Rivera, afirmando que el último acto de la actriz antes de ahogarse fue llevar a su hijo Yossi a salvo a su bote y fuera del agua. Por eso hoy te presentamos, hijo de Naya Rivera revela que el último acto de la actriz fue salvarlo. El pasado 8 de julio, Naya Rivera y su hijo fueron al lago Piru, en el condado de Ventura, en California. Sin embargo, como tardaban en regresar, las autoridades fueron a buscarlos, mientras que ya se había reportado al 911 que habían encontrado a un niño dormido dentro de un bote sin su madre. Y tras una larga búsqueda, las autoridades locales dieron a conocer que Rivera envió una fotografía de su hijo Yossi a bordo del bote, a un miembro de la familia 90 minutos antes de que el menor fuera encontrado dormido en el barco. La captura habría ayudado a guiar la búsqueda para encontrar finalmente a la actriz. Es por eso que el lunes el cuerpo de la actriz fue encontrado flotando en el área donde fue reportada como desaparecida. Estamos seguros que el cuerpo que encontramos es de Naya Rivera. La determinación se basó en la ubicación donde se encontró el cuerpo y su descripción física, anunció el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub. Sin embargo, en la conferencia de prensa del 13 de julio, se anunció que Rivera pudo haberse ahogado mientras nadaba en el lago con su pequeño de cuatro años. Sabemos por hablar con su hijo que él y Naya nadaron juntos en el lago en algún momento durante su viaje. Fue durante ese tiempo que su hijo describió que Naya la ayudó a subir al bote, quien lo empujó a la cubierta desde atrás. Le dijo a los investigadores que miró hacia atrás y la vio desaparecer bajo la superficie del agua, explicó Bill. Es por eso que el sheriff llegó a la conclusión que tal vez el bote quedó a la deriva. No estaba anclado y la actriz no tuvo fuerzas para subir y salvarse, pero sí pudo poner a salvo a su pequeño. La idea tal vez es que el bote comenzó a ir a la deriva. No estaba anclado y que reunió suficiente energía para llevar a su hijo de regreso al bote, pero no lo suficiente para salvarse, expresó Bill. Ahora cabe destacar que Naya inició una relación con el actor Ryan Dorsey, llegando al altar el 19 de julio de 2014, en una ceremonia privada realizada en Los Cagos. Aunque según la revista People, antes de ser pareja, Dorsey y Rivera fueron amigos durante muchos años. Sin embargo, el romance entre ellos se hizo público en 2014, cuando fueron fotografiados juntos en México. En ese momento se pensó que eran unas vacaciones y en realidad se trató de un viaje con boda y luna de miel. Y para el 24 de febrero del 2015, Naya confirmó su embarazo a través de sus redes sociales. Y a pesar de los intensos problemas maritales que tuvieron, ambos querían lo mejor para su pequeño de 4 años. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que esta información te haya ayudado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.